A casi 24 horas que el Auditor Superior del Estado señala que cuatro municipios de la entidad como Jicotencal, Gómez Faría, San Carlos y Tampico no solventaron adecuadamente inconsistencias del proceso de entrega-recepción del 2008 al 2010. Teniendo tan solo esta última ciudad, más de 2.300 anomalías y que no hay pruebas contra presuntos malos manejos de los exalcaldes, la alcaldesa Magdalena Peraza señaló no estar de acuerdo con el resolutivo, pues hay pruebas claras y la exigencia de justicia de la sociedad al respecto es demasiada. Es lo que él dice, me mandó un escrito él donde me decía que iban a revisar el tercer o cuarto trimestre del 2010, yo le estoy haciendo un oficio contestando que no le estamos pidiendo que revise el tercer o cuarto trimestre del 2010, le estamos pidiendo que revise las cuentas del 2009 donde está el mayor número de inconsistencias, sobre todo en el rubro de servicios públicos, que es donde hubo un gasto tremendamente exagerado. Así lo afirmó la primera autoridad de la ciudad, quien señaló que por su parte continuarán pugnando porque se abran las cuentas, que se investiguen y continuarán aportando las pruebas que estén en sus manos de todas las irregularidades y será la Auditoría Superior y el Congreso del Estado los que determinen si existen o no pruebas suficientes, recalcando que si ellos dicen que no hay nada, el municipio nada podrá hacer. El tiempo no fenece, nosotros podemos seguir aportando documentos y esperamos que yo escuche una declaración del presidente de la comisión, del diputado presidente de la comisión en el sentido de que seguirán ellos analizando las cuentas, esperemos, ¿verdad? Además, la decisión está en manos de ellos y si ellos dicen que no hay inconsistencias, bueno, pues ante eso ya que puedes hacer. Señaló que como siempre lo ha dado a conocer, no todo en el trienio de Oscar Pélez sin guanso quedó muy claro. Quedaron fuertes deudas, cuentas sin registrar en documentos, facturas no justificadas y otras cosas que recalcó, ya denunciaron. Y el municipio de Tampico cumplió con su parte y responsabilidad. Telediario Agustín González. Telediario Agustín González. Gracias por ver el video.